Para poner el 2 a 0 Primera victoria en el campeonato de Atlético Tucumán Primer gol, el hombre que iba a aparecer es el ex defensa y justicia Federico Barrio Nuevo Para ese gol, aquí en Madryn, frente a Brown de Madryn Y el segundo gol del equipo de Tucumán, obra de Luis Lobo